¿Cuál ha sido el entrenador que más ha marcado una diferencia significativa en tu vida, tanto en lo humano como en lo futbolístico? El director técnico que más marcó en mi vida fue Guillermo Almada, fue una persona que me guió mucho por el camino que tenía que ir un profesional, me ayudó a crecer futbolísticamente y la verdad que me siento muy contento y muy agradecido con él. ¿En todas estas siete temporadas que llevas en Barcelona recuerdas algún momento sublime, algún momento en especial que lo vayas a recordar para toda tu vida? Sí, la verdad que voy a recordar mucho el campeonato, fue algo lindo, algo hermoso porque le di una alegría a mi mamá porque es barcelonista y a mis hermanas, la verdad que fue algo inolvidable para mí y la verdad me siento muy contento aquí en el club. Mi pregunta es, ¿qué sientes jugar un clásico con la casa llena? Algo emocionante, algo motivante porque es rival de barrio y la verdad que siempre voy a dar al 100, más que todo en los clásicos porque es un partido que nadie quisiera perderlo y le vas a dar una alegría al hincha y totalmente a un país, entonces la verdad por eso me siento muy contento de jugar un clásico con estadio lleno. Mi pregunta es, ¿qué sientes cada vez que juegas un partido defendiendo los colores de nuestro amado club? ¿Qué es la sensación que tú sientes a defender nuestros colores? Algo emocionante, la verdad que así sea un partido amistoso y vestir la camisa de Barcelona es algo motivante, algo que siempre vas a sacar fuerza, agarra donde no las tengas y siempre jugar un partido con la camisa de Barcelona es algo que te motiva a ser mejor cada día. Hola, buenas tardes, soy Jonathan Sedeño. Mi pregunta para Pedro Pablo Velasco es la siguiente, ¿qué sentiste la primera vez que quedaste campeón con el club? Algo hermoso porque como lo dije hace un momento, mi mamá es barcelonista y la verdad que fue algo hermoso darle esta alegría enorme a mis hermanas y normalmente yo soy barcelonista y la verdad que fue algo inolvidable y una alegría que solo la puedo sentir yo. ¿Cuál es su mayor logro como futbolista? Mi mayor logro es siempre estar ahí de titular y ganar los campeonatos que sean necesarios, eso es lo que siempre va a ser mi mayor logro, ganar todos los torneos que se vengan de por medio con Barcelona. ¿Cómo nos hemos preparado para el desarrollo de la Copa de los Libertadores de este año, pese a todo el tema de la pandemia? Nos hemos preparado de la mejor manera, sabemos lo que ha significado esta pandemia, pero nosotros estamos convencidos de que vamos a pasar y tenemos que llegar al otro grupo y seguir en el torneo internacional. ¿Cómo se sienten con la nueva directiva y el nuevo cuerpo técnico? Muchas gracias. Nos sentimos bien, sabemos lo que significa el veto y sabemos lo que significa Fabián para la institución, nosotros nos sentimos contentos porque estamos haciendo un buen torneo internacional y un buen campeonato nacional. La verdad que nos sentimos muy contentos con ellos y siempre vamos a tratar de dar lo mejor para la institución y para que ellos se sientan contentos con el equipo que tienen, que es el mejor del país.